La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla La Buena Semilla Viernes 9 de agosto del año 2024 El Padre mismo os ama Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 27 Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 19 La Reciprocidad Hace algunas décadas los economistas pensaban que el aumento de la productividad permitiría tal mejora de la calidad de vida que los hombres serían más felices y fraternales En efecto, se produjo una mejora real y significativa pero también se generó una insatisfacción persistente debido a la mala distribución de la riqueza y del trabajo acarreando así el problema del desempleo La Biblia nos dice algo muy diferente La felicidad del hombre solo puede provenir de una buena relación con Dios y por extensión con sus semejantes Esto es lo que da verdadero sentido a la vida y no la riqueza material con sus propios placeres Si creo en el Señor Jesús y en el valor de su sacrificio mis pecados son perdonados y tengo la vida eterna Es como entrar en un mundo nuevo el mundo del amor de Dios Nos lo reveló dándonos el regalo más extraordinario su propio Hijo Frente a tan gran regalo entiendo que ya no me pertenezco a mí mismo Esta nueva vida me compromete a consagrarme a Dios tratando de agradarle Entonces se establece una relación feliz con Dios pero no lo veo como alguien que exige sino como el que da y al que uno se entrega El amor es recíproco aunque mi respuesta al amor de Dios por mí sea débil respecto al amor con que Él me ha amado En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Primera carta del apóstol Juan capítulo 4 versículo 10 Esta fue la buena semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario la buena semilla puedes solicitarlo escribiendo a la buena arroba semilla punto ph la buena semilla meditando en la palabra de Dios La buena semilla La buena semilla